En España los datos térmicos disponibles, las mejores series, largas de más de un siglo de nuestros mejores observatorios están mostrando una variación de la temperatura paralela a la planetaria. Incluso algunos estudios detallados recientes muestran que esta elevación de la temperatura en España es algo superior a la planetaria. Tenemos en efecto, muy cerca casi a tiro de piedra, un cinturón de grandes desiertos, desiertos tropicales. El desierto del Sáhara está muy cerca del Estrecho de Gibraltar. Pues bien, con el calentamiento parece que esas áreas desérticas que están bajo los grandes anticiclones planetarios tienden a migrar algo hacia latitudes templadas como la nuestra y estamos muy cerca, somos vecinos. Por lo tanto, podemos entrever en alguna medida una península ibérica en el futuro algo más tropicalizada. ...años en los que la primavera se adelanta porque el invierno es más suave y luego el otoño se retrasa, con lo cual hay un periodo de temperatura suave o incluso temperatura alta más prolongado, más largo. Eso empieza a ser ya una evidencia y caminamos en esa dirección. En el caso de Cataluña podemos también afirmar con los datos disponibles que también la temperatura se ha elevado de una forma paralela a la planetaria en las últimas tres décadas. De eso hay ya constancia, diríamos, instrumental. Hay datos de temperatura. También hay otros datos que no son propiamente meteorológicos. Por ejemplo, hay ciertos bioindicadores muy curiosos. Por ejemplo, ha aumentado la duración de la hoja en los árboles en algunas especies. Es decir, la hoja en algunas especies arbóreas sale antes que 25 o 30 años atrás y se cae más tardíamente. Por una parte, el litoral, porque el calentamiento planetario produce elevación del nivel marino y hay áreas litoral, en particular áreas bajas y sobre todo hemos de pensar delta del Ebro y delta del Llobregal, sobre todo delta del Ebro, área muy baja en la que la elevación del nivel marino va a suponer, va a tener un impacto importante. Y por otra parte, en ámbitos totalmente opuestos, los niveles más altos, las comarcas de alta montaña, donde también el calentamiento va a producir la elevación de los pisos, diríamos, de vegetación, la pérdida de manto nival. Nuestro clima mediterráneo siempre se caracterizó por sequías. La sequía es un elemento característico de nuestro clima, consustancial, no es una novedad. Siempre hemos padecido sequías y hubo en siglos pasados sequías muy graves. ¿Qué sabemos, lo poco que sabemos, de lo que nos va a deparar el cambio climático en cuanto a la lluvia? Pues, aunque aquí hay mucha menos certidumbre que en cuanto a la temperatura, en donde podemos dibujar un planeta claramente más cálido en las próximas décadas, en cuanto a la lluvia, todavía, en buena parte de España, en buena parte de Cataluña, la lluvia no ha dado una tendencia clara. Pero todo apunta, usando los modelos climáticos, en que no va a ser más abundante que la actual. Al revés, hay que trabajar bajo la hipótesis o con la hipótesis de que no van a aumentar los recursos hídricos que vienen del cielo, la lluvia, no, no. Vamos a tener que convivir con un planeta seguramente con menor lluvia. Hay que intentar mantener esas pautas de consumo moderado de agua, hay que evitar las pérdidas en los sistemas de distribución del agua, que son a veces espectaculares, de un 20 o un 25 por ciento. Hay que intentar utilizar, por ejemplo, en algunos lugares, las aguas pluviales. Hay que intentar, por ejemplo, utilizar las aguas grises, las aguas que salen por el lavabo donde lavamos los platos, donde lavamos la ensalada o la lechuga. Pues, es un agua que no servirá para beber, pero sí que sirve para el inodoro. Es una barbaridad, una barbaridad lanzar agua potabilizada por el inodoro, por el bate. Es una barbaridad. Lo que cuesta potabilizar el agua, que viene de ríos ya altamente contaminados, es una locura. ¿Por qué no utilizar las aguas grises? Hay eufemismos, ¿no? Interconexiones, canunadas, canalones, interconexión de cuencas. Bueno, bien, dado que vivimos ya en una sociedad que ha cometido algunos desmanes muy claros y ha realizado prácticas claramente insostenibles, alguna medida, a veces quirúrgica, hay que tomar. Y a veces habrá que interconectar de la forma más sostenible posible ambientalmente, con el menor impacto posible, ciertas cuencas para que en momentos de crisis hídrica pues podamos repartir el recurso. Pero tras base, tras base, como gran obra de ingeniería, habrá que aparcarlo. Gracias. 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 Gracias.